que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós va la primera la segunda sevillana, sevillana son cuatro no, 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 no el barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar cuando se aleja en el mar el barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar El marco se hace pequeño cuando se aleja en el mar No te vayas todavía, no te vayas, por favor No te vayas todavía, que hasta la guitarra viene Y ahora cuando dice adiós No, no, pero esto es una canción de guitarra Esos son sevillanos de Andalucía, de Sevilla Oa, Sevilla, oa ¡Sueveveys, Sevilla! ¿Para qué sucedió ? ¿Como vas a la cara de San Cristóbal? ¿Qué pasa por ahí? ¿A que estás oliendo, sobrejo, en Aleluca? ¡Ase, tu vienes, a mi vida! Y, ¿no? ¿Y a qué lado de este mar? Vaz como es el frío ¿Por donde se a la cara de la capable? No, mi viviendo. ¡Gracias por ti te vayas! Si te vayas, en el marco, te vayas, en la sets de marco, No, 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 no.